El camino de la ciudad de Bogotá Bajar de Bogotá La ciudad de Bogotá Bajar de Bogotá El camino de la ciudad de Bogotá Se ve mucho el camino Se ve mucho el camino ¿Qué? ¿A gusto? Esa es burica Bastante fácil y hay que haber hecho hermanos Pero lo que sí que nos viene es eso viene hacia aquí con bastante velocidad así que vamos a darnos prisa y para abajo